Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y bien, como podrán ver, en esta ocasión estamos en un partido más contra otro de ustedes, mis queridísimos suscriptores y bien, en esta ocasión estoy jugando contra Diego Pávez en un partido amistoso de MyClub y bueno, aquí están los equipos, como podrán ver, tiene a Walbeck, Luis Suárez, Douglas Costa, William, Santi Cazola, Xavi Alonso, Marcelo, Boanten, Thiago Silva, Aurier y Hart bueno, aquí me dice, hola, ¿estás ocupado? Ay, lo lamento mucho, amigo, es que estaba haciendo un... bueno, estaba en un partido amistoso de... en línea aquí, pues entonces pues no le podía contestar lastimosamente porque pues estaba grabando, así que le pido una disculpa a Dileo y bueno, es que lo que pasa es que me recibo tantos mensajes de ustedes y como me piden partido tanto de ustedes también y bueno, pues se me dificulta un poco a veces jugar con todos pero bueno, se hace lo mejor que se puede y espero que me entiendan que a veces pues se me dificulta mucho y no puedo atenderlos porque pues como trabajo también y tengo otras series en mi canal y bien, ahí estaban los equipos, como podrán ver, yo tengo los míos ahí Lukaku de centro delantero, Ronaldo, William, Javi Martínez, Toni Kroos, Roberto Carlos bueno, tengo buen equipo, la verdad, lo estoy armando bastante bien y en la manca tiene a Fernandinho, Yerviño, CR7, no sé por qué lo tiene en la manca Camará también, no sé, y tiene a Hart de portero bueno, este, aquí, antes de empezar con este partido pues que aquí lo que estábamos haciendo era más que todo pues arreglando la formación este, quería pedirle una disculpa a Diego Pables por no haber subido este video antes pero es que como tenía pues otros videos pendientes y pues como tengo otras series también entonces los voy subiendo gradualmente los videos así que espero que me entiendan por esa parte si juego con ustedes y no subo rápido los videos es porque tengo otras cosas antes así que pues vamos a irlos subiendo poco a poco y bueno, aquí estábamos listos ya para empezar el partido, faltaban 13 segundos para iniciar y bueno, creo que voy a cortar aquí y los voy a dejar con el inicio del partido entonces Bueno, aquí ya empezaba por fin el partido luego de que pues hicimos todos los arreglos en la formación y todas esas cosas y yo creo que era la primera vez que jugaba contra Diego y bueno, aquí, este, empezaba bastante bien el partido para mí, estábamos tocando ahí bastante bien uh, madre mía, en serio se viene la primera uy, qué leñazo de Cristiano Ronaldo ahí casi lo sorprendemos a Diego santo Dios tiene Marcelo por ahí por la banda izquierda y quería comentarles algo antes, ya que estamos aquí en el partido pero antes vamos a ver este tiro de esquina con Tony Cruz madre mía, se viene el primer gol santo Dios es increíble no me lo puedo creer madre mía es que lo he agarrado sorprendido ahí primer gol de cabeza de Javi Martínez es creo yo si es Javi Martínez santo Dios no me lo puedo creer hemos empezado bastante bien como sabrán estoy comentando este este partido porque si lo grabo en vivo la verdad es que no me concentro bien y pues no juego del todo bien así que pues por eso decido mejor comentarlos y bueno aquí le había anotado el primer gol a lo que sería a Diego pero bueno a ver no me acuerdo como quedó este partido porque lo jugamos hace mucho ya y pues como he estado jugando muchos partidos contra ustedes pues siempre se me olvidan las cosas santo Dios aparte yo tengo un problema de la mente que se me olvida todito es increíble bueno aquí seguía el partido entonces con Lukaku ahí madre mía en serio pero que bonito lo estábamos jugando William es toda tuya papá uy madre mía que jugada la que le había armado ahí quería comentarles algo y es que no sé pero me han dicho algunos suscriptores que les gustaría que hiciera algún especial de preguntas y respuestas y la verdad es que no estoy muy seguro porque es que no sé que tanto les importaría a ustedes saber de mí o que preguntas quisieran hacerme entonces pues este no sé si hacerlo porque es que pues no quiero cometer un fail jajaja santo Dios y la verdad es que no sabría cómo hacerlo pero quería decirles lo estaré diciendo en mis siguientes videos también que si a ustedes les gustaría participar en ese preguntas y respuestas pues lo pueden hacer este sin ningún problema lo único que tienen que hacer es pues dejarme su pregunta en los comentarios y decirme que es para el especial así pues yo sabré y la guardaré para el especial y contestarla en el especial que voy a hacer supuestamente video especial porque de todas maneras quería hacer un especial yo porque ya llegué a los 200 suscriptores gracias a Dios ya somos 200 así que les agradezco muchísimo por todo el apoyo que me dan son increíbles la verdad que me motivan a seguir adelante y bueno poquito a poco vamos creciendo que para mí lo más importante es que ustedes disfruten mis videos porque de nada me sirve tener 5 mil o 10 mil suscriptores si las personas no ven mis videos a mí me importa más que las personas que están suscritas a mi canal vean mis videos porque eso eso quiere decir que se están divirtiendo con mis videos entonces pues eso sí es importante para mí entonces quería hacer eso hacer un especial de preguntas y respuestas así que si quieren participar solo háganme una pregunta en los comentarios y si llego a ver que hay un gran apoyo y tengo bastantes preguntas pues voy a hacer el especial entonces si quieren participar solo dejen su pregunta en los comentarios y me dicen que es para el especial obviamente para contestarle en el especial porque si no se me va a ir la onda a mí se la voy a contestar en el comentario como soy bastante tontín y veré a ver cómo me las arreglo para hacer ese especial no estoy muy seguro sinceramente cómo voy a hacerlo pero bueno aquí ya eso era lo único que quería comentarles y posiblemente lo comenten en mis siguientes videos también porque yo sé que pues hay personas que no miran mi video de Pro Evolution entonces pues ahí está eso es todo nada más y bueno aquí seguí el partido contra Diego santo Dios madre mía vamos a despejar ese balón que tapada ahí la de Buffon no me lo puedo creer que crack es Buffon sinceramente lo único que no me gusta es que no sale del área si te hacen un pase adelantado pues se te queda parado ahí y ya me ha pasado que se me ha quedado parado y no va a por el balón y pues me han terminado goleando bueno aquí estaba Diego la conexión estaba molestando un poquito parece pero no estaba afectando en el partido uy pero qué demonios pasó ahí casi me echó un autogol o fue el que la cabeció sinceramente no lo sé vamos a verla bueno fue el que la cabeció ok también quería decirles que si alguien de ustedes más quiere jugar conmigo no hay ningún problema lo podemos hacer solo déjenmelo en los comentarios lo único que con las personas que ya jugué pues les quería decir que me den un poquito de tiempo para volver a jugar con ustedes porque pues como tengo personas nuevas que quieren jugar contra mí entonces pues de hecho hoy estuve jugando contra otros de ustedes y bueno pues la verdad es que pues son es para compartir para divertirnos pasar un momento agradable y como les he dicho en los videos anteriores no siempre no siempre tiene que ser para que lo grabe yo o para subirlo al canal esto más que todo de que lo subo al canal y que lo grabo es porque ustedes me lo han pedido yo no los he obligado ni les he dicho siempre que de hecho cuando se termina el partido y si lo gano yo les pregunto que si están de acuerdo en que lo suba obviamente ustedes me han dicho anteriormente con anticipación que sí entonces pues esto es con el consentimiento de ustedes no piensen que si juegan contra mí yo estoy grabando los partidos ya de una no este yo espero si ustedes me digan si ustedes me dicen Kimber grabe el partido que quiero que lo subas al canal entonces yo con muchísimo gusto lo voy a hacer e incluso una vez terminado el partido si lo he ganado yo les voy a preguntar si están de acuerdo en que lo suba entonces pues eso punto quería aclarar ahí porque esto más que todo como lo he dicho varias veces ya madre mía cuidado aquí quien es este vuelve santo dios muchacho tranquilo como he dicho anteriormente esto es más que todo para compartir con ustedes y para que ustedes puedan enseñarnos los jugadores que tienen su equipo o su estilo de juego también entonces pues por eso es que yo tengo esta miniserie partidos contra ustedes así pues miramos sus equipos y nos divertimos un rato también santo dios madre mía pero que demonios está pasando ahí dios mío controlen eso es que a mí siempre me pasan estas cosas dios mío en defensa que soy malísimo siempre tengo una mala suerte en defensa y bueno eso era lo que les quería decir y también si quieren jugar contra mí no hay ningún problema podemos hacerlo sin necesidad de grabar si ustedes si ustedes no quieren siempre podemos jugar solo por divertimos de hecho tengo un gran amigo que se llama Pity que te mando un saludo muy especial amigo que eres un crack he jugado muchos partidos contra él y no necesariamente han sido para grabarlo sino que para divertirnos para jugar un rato aunque me ha costado mucho jugar contra él porque no le puedo ganar la verdad de igual manera he jugado con otros de ustedes mis suscriptores con Ronald que tampoco le puedo ganar bueno aquí se va a terminar el primer tiempo ya madre mía tan rápido se me ha ido bueno es que quería comentarles algunas cositas y el partido me está dando chance porque no han habido muchas oportunidades solo el 1 a 0 de Javi Martínez la vamos a reventar aquí uh no bueno Tony Kroos y bueno se terminaba aquí el primer tiempo entonces vamos a hacer un corte y vamos a pasar con lo que sería el segundo tiempo bien aquí empezaba ya lo que sería el segundo tiempo hicimos unos retoques ahí en la formación tanto Diego como yo que de hecho te mando un saludo muy especial Diego y agradecerte también por haber jugado conmigo y bien seguimos aquí entonces con el partido metí a Balotelli yo madre mía se le va ahí oh cambié de banda Cristiano Ronaldo siempre lo cambio para agarrar desprevenido al rival santo Dios no debería decir eso porque luego pues me terminan usando en contra cuando juegan contra mí santo Dios bien aquí seguía yo siempre intentando mi estilo uh le quedó a Balotelli aquí el centro madre mía ay Dios me la han quitado bastante bien ahí en yo como sabrán siempre juego con el juego aéreo mi estilo ese es mi estilo lo tengo bien definido pero bueno hay veces que no puedo sinceramente me cuesta mucho ok había metido a Walcott que Walcott que bárbaro es que velocidad es la que tiene es imparable y estaba un poco como trabado el partido como que santo Dios nos estaba costando un poquito a los dos descifrar como jugaba cada uno pero bueno aquí seguía Diego tratando de madre mía que bien le estaba haciendo ahí cuidado cuidado ahí bien perfecto tengo a Manolas ahí que que crack que es santo Dios la termina perdiendo pero porque siempre me pasan esas cosas cuidado cuidado que se viene el gol uh pasó muy cerca eso ahí fue William quien fue este oh es Yerbiño creo y es que ese Yerbiño es un demonio también corre demasiado es muy veloz pero bueno tengo Buffon ahí en la portería que lo sigo entrenando ya lo tengo en el nivel 40 creo yo al igual que a Neuer que bien se la ganó Cristiano aquí yo pensé que él iba a ganar ahí tiene Thiago Silva es uno de los mejores centrales que hay creo yo me gustaría tenerlo pero bueno no se puede de hecho mañana creo que voy a subir un ball opening porque tengo ahorrados unos 80 mil puntos entonces pues voy a ver si logro hacer un ball opening mañana perfecto ahí está que bien seguí el partido aquí lo tenía bastante detenido en cuanto no lo estaba dejando hacer su juego a Diego perfecto ahí está santo Dios madre mía que está pasando es que a veces la conexión como que quiere molestar un poquito pero no parece que el partido seguía bien y bueno cuidado cuidado que yo siempre a veces termino regándola mucho y termino perdiendo los partidos lo iba ganando 1 a 0 así que pues no me acuerdo sinceramente como quedó el partido y bien santo Dios que mal pase ahí es que eso a mi no me gusta hacerlo esos pases así no me gusta abusar del pase adelantado así porque pues pues no terminas haciendo tu estilo de juego que pasa aquí outside de Balotelli madre mía Balotelli ponte las pilas muchacho santo Dios me gusta más llegar con jugadas tocando y paredes por los lados obviamente para terminar la jugada con un centro santo Dios cuidado aquí bien Xavi Alonso es un crack Xavi Alonso santo Dios madre mía me estaban bombardeando ya cuidado cuidado que bien ahí la paró Buffon y Yerbiño es que este Yerbiño es muy necio sinceramente que bárbaro es muy veloz cuidado me gustaría tenerlo uy madre mía pegado en el poste eso que suerte la que he tenido ahí me tenía contra la pared este Diego santo Dios cuidado cuidado madre mía bien perfecto por fin salíamos ahí que bien se iba Walcott ya pero bueno lastimosamente le ha pegado en el tacón siempre se le fue es que Walcott madre mía que bien es que es Boateng este Boateng es bastante bueno el defensa también del Bayern y este lo único que es bastante alto pero se vio ahí bastante veloz ganarle a Walcott pues no es no es fácil porque es muy veloz este jugador santo Dios metió a Cristiano Ronaldo ay Dios ay Dios cuidado porque eso es problemas madre mía como me la ha ganado Cristiano ahí no puede ser Dios mío que me terminan echando el gol es que es increíble tiene a Luis Suárez también que Luis Suárez sí que me hace daño no me lo puedo creer que es jugador ese más dañino para mí siempre me termina haciendo muchos estragos en la defensa y bueno aquí seguí el partido entonces cuidado cuidado madre mía pero qué tensión despejen ese balón Dios mío sí por fin que tengo que despejarla porque si no la termino regando ahí ay Dios Balotelli lo malo de Balotelli es que es muy lento como centro delantero pero bueno hay que entrenarle porque es un jugador que que va bien por el juego aéreo no va tan mal uh Walcott qué bien ahí se le ha ganado a Marcelo madre mía el centro uh santo Dios bueno tiene a Joe Hart que es muy bueno Joe Hart la verdad como portero santo Dios qué pasó ahí madre mía ok santo Dios qué cómo está qué está pasando ahí hubo un pequeño madre mía qué mal qué mal estaba jugando ahí yo no sé qué pasó ahí santo Dios ok seguí el partido aquí entonces y faltaba poco ya minuto 83 y lo iba ganando lo cual me parece perfecto el partido anterior que los que subí que no me acuerdo contra quién fue lo gané también así que pues había como que iba a tener una buena racha santo Dios Cristiano qué mal ahí estaba cansado ya debía haberlo cambiado pero bueno Gervinho serio Gervinho todavía no se ha cansado es que es muy necio Gervinho Javi Martínez ya estaba cansado mi equipo también todo santo Dios uh tratando yo siempre como siempre de ir por las bandas que es el juego el estilo que me gusta a mí minuto 88 ya perfecto así que estaba bastante cerca de conseguir una victoria más madre mía del amor hermoso cuidado cuidado mejor no digo nada porque luego la termina regando pero qué demonios esto no me lo puedo creer Dios mío en serio es que es increíble Dios mío no qué barbaridad así que por qué abro yo la boca mejor no debería decir nada porque es que me terminan goleando Dios mío y es que en minuto 90 siempre me pasa lo mismo en el último minuto me terminan echando los goles y es que me los terminan ganando después de los partidos es que qué mala suerte la mía Dios mío qué error ahí santo Dios cómo me la armó ahí con Cristiano creo que sí es que Cristiano fue el que la terminó resolviendo ahí qué mal qué mal sinceramente eso sí me decepciona a mí porque es que en minuto 90 y ahí me terminan echando el gol Dios mío santo Dios quién fue Luis Suárez no Cristiano Ronaldo es que soy tonto minuto 90 dos minutos de terminar el partido es que es increíble Dios mío de hecho si va a terminar ya de hecho ustedes no saben la cólera que me da a mí cuando me pasan esas cosas y es que me lo va a ganar me lo va a ganar Dios mío santo Dios santo Dios reventémosla porque me lo gana ay Dios madre mía bueno se terminó el partido ahí uno a uno no me lo puedo creer qué barbaridad así que siempre me pasa lo mismo a mí siempre lo termino perdiendo ahí y bueno no sé por qué no puse aquí los tiempos extra se me fue la onda la verdad le pido una disculpa a Diego Pávez pero bueno ese ha sido el partido ahí contra Diego Pávez así que te agradezco mucho amigo por haber jugado contra mí y bueno si alguien más quiere jugar contra mí no solo déjenme los comentarios y yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo solo nos ponemos de acuerdo y jugamos y bueno espero que les haya gustado el video del día de hoy si es así no olviden darle like suscribirse al canal o compartirlo con sus amigos y en la descripción del video también encontrarán mis otras series por si quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchas gracias por ver el video cuídense mucho adiós ¡Suscríbete al canal!